En una pequeña aldea entre montañas, rodeada de espesos bosques y envuelta en un frío constante, caballos y su conexión especial con ellos. Tenía un establo lleno de hermosos animales de todos los colores y tamaños, pero su caballo favorito era sombra, un imponente pura sangre negro como la noche, con ojos profundos y oscuros que parecían mirar más allá de este mundo. Una noche, una extraña niebla cubrió el valle, y el ambiente se tornó inquietante. Los caballos, normalmente tranquilos, comenzaron a inquietarse, relinchando y golpeando las puertas de sus establos. Marta, preocupada, fue a ver qué sucedía. Cuando llegó, vio a sombra completamente inmóvil, mirándola con aquellos ojos intensos, y por un momento sintió una conexión inexplicable, como si él intentara advertirle algo. De pronto, un fuerte trueno retumbó en la distancia, y la niebla se hizo tan espesa que apenas podía ver sus propios manos. Fue entonces cuando notó que las puertas de los establos estaban abiertas y que los caballos ya no estaban allí, asustada. Tomó una linterna y salió a buscarlos en la oscuridad del bosque, llamándolos por sus nombres. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar pisadas de cascos, aunque parecía que venían de todas direcciones, resonando en ecos profundos. Aceleró el paso, pero las pisadas también aumentaban, como si la estuvieran rodeando. Pronto, se dio cuenta de que no estaba sola. Entre las sombras, pudo distinguir siluetas de caballos, pero no eran los suyos. Eran figuras fantasmales, con ojos huecos y brillantes que la miraban fijamente. Rodeándola, Marta intentó retroceder, pero algo la detenía. Sombra estaba allí, mirándola desde el borde del círculo, con aquellos ojos oscuros y profundos. Lentamente, el caballo comenzó a acercarse, pero ya no era el mismo. Sus ojos parecían vacíos, sin vida. A su paso, los caballos espectrales se movieron, abriendo un camino entre la niebla, que llevaba a un claro iluminado, solo por la luz de la luna. ¡Marta sin poder resistirse! Sombra siguió a Sombra hacia el claro. Allí, en el centro, vio una antigua piedra con grabados que no reconocía. Sombra relinchó, y de entre las sombras surgió un caballo espectral más grande y oscuro que el resto, con crines que parecían humo y ojos de fuego. Era el caballo de la muerte. Una antigua leyenda de la aldea que decían, estaba destinada a guiar las almas perdidas, hacia el otro mundo, desesperada. Marta trató de retroceder, pero sintió un frío que la envolvía, un susurro helado que le decía que su destino estaba sellado. Sombra se acercó a ella, y cuando sus ojos se encontraron, Marta entendió que él ya no pertenecía a este mundo. Con un último relincho, los caballos espectrales rodearon a Marta y a Sombra, llevándolos a ambos en un galope eterno hacia la oscuridad. Al amanecer, sígueme para más historias interesantes.